A 30 años aproximadamente del caso Mijangos, nosotros, entre cámaras, pues queremos hablar con el que estuvo el día y en el momento indicado, que es el fotógrafo forense del caso Mijangos. Vamos a conocerlo. Aquí, mira, con el amigo José Luis Lugo. Y miren, les comento lo siguiente. Yo entré al diario de Querétaro, hubo una oportunidad de entrar de chofer. Había una vacante, salió en el periódico, lo leí, me interesó. En aquel tiempo yo estaba muy joven y desempleado y me interesó el puesto. Acudí, hice solicitud, tuve la suerte de que me llamaron y sí entré a trabajar en aquellos años. Posteriormente, yo sabía algo de fotografía porque en el barrio había varios fotógrafos que dedicaban a la fotografía comercial, social. Y ellos me invitaban a trabajar con ellos. Algunas veces yo trabajé en aquel tiempo, le llamábamos la peseta, muy socorrida peseta. Don Beto no me dejará mentir porque sabe de eso mucho. Estaba de jefe de fotografía en el diario de Querétaro, Jesús Ontiveros Quirós. Pedí, se me tomara en cuenta para el puesto, cosa que sucedió. Y pues de ahí en adelante pasé a formar parte del cuadro de fotógrafos que tenía el diario de Querétaro. Duré 11 años en el diario de Querétaro, una etapa maravillosa en mi vida. Hubo una oportunidad, conociendo en aquel entonces, estaba el señor procurador de ese tiempo, José Guadalupe Arízaga. Me mandaron con el reportero a una entrevista, tomé las fotografías de la entrevista. Y como yo conocía al licenciado Arízaga, pues me comentó que iban a abrir plazas como peritos en fotografía. Que si me interesaba, pues este, que pasara a su oficina. Cosa que hice, pasé a la oficina y me mandó a la dirección de servicios periciales con el jefe de criminalística. Pero en ese momento, en el ofrecimiento que había de la plaza que iban a abrir en los servicios periciales, incluía un 24 por 48 en horario. Y duplicaba el sueldo en el diario de Querétaro, eran unos sueldos muy bajos. Económicamente, iba a haber una gran mejoría. Y en cuanto a tiempo, porque nosotros trabajábamos en el periódico, trabajábamos domingos, días festivos. Y por el afán de ganar un poco más, acá iban a ser 24 por 48, que te permitía en cuanto a tiempo estar con la familia. Más que nada eso, porque cuando estabas en el periódico, era muy, la familia era muy abandonada por cuestiones de trabajo. En aquel tiempo, déjenme comentarles que teníamos poco, poco tiempo de haber implementado la fotografía de color. Aún en procuraduría, aún en la dirección de servicios periciales que se requería, se tomaban fotografías de blanco y negro en todos los casos. Por ahí, pues, este, orgullosamente lo digo, que fui uno de los pioneros que sugería a la dirección de los servicios periciales, al director en ese momento, que deberíamos implementar la fotografía de color, apenas empezábamos a meter, y había por ahí algunos casos que habíamos metido fotografía de color. Porque, pues, había que, este, por la importancia de un hecho de sangre, había que, este, saber distinguir en qué momento. Déjame decirte que el cambio tan drástico de una labor a otra, lógicamente el hecho de, este, de trabajar con cadáveres, con levantar un cuerpo, este, inerte, muerto, yo sé que era una cosa bien difícil a la que me tenía que enfrentar, el primer caso que me tocó, recordando, en el inicio, yo, Querétaro era muy tranquilo. Yo te hablo de la fecha que te hablo, pues, era muy chico Querétaro. Nos pasábamos, en ocasiones, las 24 horas sin novedad, pero en el primer caso que tuve fue un ahogado en Carrillo. Había una zanja, por ahí creo que andaba en sudebridad, cayó, y, este, nadie se dio cuenta, y se ahogó. Y reportan el hallazgo, vamos al levantamiento, y yo, pues, estaba así como, le entro, no le entro, echenle la mano. No se vaya a despertar. Sí, 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 en qué momento, ¿verdad? Sí, sí impone, cómo no, nadie está exento del miedo, del temor a lo que no lo has hecho. A lo desconocido. A lo desconocido. Y fue mi primer caso, este, dentro de la Procuraduría, en la Dirección de Servicios Periciales, que tuve que, este... Lidiar con esa chamba. Intervenir y lidiar. Y después, ¿cuál fue el más sonado, el más rudo, el más mediático de todos los casos que ha tenido? Sí, mira, me tocó, no sé si fue por suerte o por el destino, el caso más importante y más impactante que ha pasado en Querétaro, a través de todos los años, y sobre todo en aquellos años, hace 30 años, el caso de Claudia Mijangos Arzac, que fue la señora que mató, asesinó a puñaladas a sus tres hijos, de 6, 10 y 12 años. Habrá cosas que se me olviden del caso, pero fue un caso totalmente increíble y que en esos tiempos causó mucha conmoción a nivel local, sobre todo a nivel local, pero sobre todo a nivel internacional, inclusive. Yo, como perito en fotografía del área de criminalística, fui el primero en entrar para fijar el lugar. Lo primero que yo vi fue una cosa tan impactante, que en la parte de abajo había un gran desorden de muebles, cosas, en la parte de abajo era una sala, y por ahí algunas cosas propias de una casa, todo revuelto, todo en desorden, y sangre por todos lados. Yo platico con algunas personas que hemos tenido algunas charlas, que yo lo comparo, ya estando adentro del lugar y fijando el lugar en la parte alta y la parte baja de la casa, yo lo comparo ahí en una película por ahí, este, viernes 13, algo así, una orgía de sangre, totalmente la casa con huellas de sangre. El lugar de la parte de abajo, que fue la primera que se tomaron las fotografías, sí había mucho, mucho desorden, y lo que ya con el tiempo nos dimos cuenta que Claudia Mijangos anduvo correteando prácticamente a los niños. Los niños al verse agredidos con el cuchillo de la mano de la mamá, pues deducimos que trataban de ponerse a salvo, o de correr, de evitar la agresión, cosa que desgraciadamente no sucedió, y que sí los anduvo correteando, por eso el desorden de sillones de sillas de muebles en el lugar. Cuando nosotros llegamos, pasamos a todo el personal, pasamos a la segunda planta, y encontramos los cuerpos de los tres niños perfectamente acomodados en la cama, en la recámara de Claudia Mijangos. Entonces, se entiende por las declaraciones, porque después nos dimos cuenta de la mecánica de los hechos, que Claudia anduvo correteándolos, bajaban, subían, se oía el desorden. Entonces, te lo digo por las declaraciones de la vecina, no sé si quepa en la entrevista, la vecina se dio cuenta desde la noche anterior, en cuanto estaban sucediendo los hechos, porque se oía mucho desorden, inclusive le comentó al marido, le dijo, oye, este, mira, creo que Claudia les está pegando a los niños, y lógicamente el marido, pues duerme, te embresco a ellos, esto y lo otro, pero la señora se dio cuenta de esa situación, lógicamente, cuando iba a imaginarse que estaba matando, estaba apuñaleando a los niños. Al otro día, la señora, lunes, nosotros como vecinos, pues la gente, sabemos que saca sus carros, el alboroto normal de los niños corriendo, de, ah, no, se hace tarde, no pasó eso en la casa de Claudia, la vecina, alarmada por la noche anterior y que no salían, fue a tocar. Para esto, en el momento en que toca, se entiende que, al oír los toquidos, Claudia estaba acostada con los cuerpos, los apuñaleó, y los cuerpos quedaron, uno en una recámara, otro en otra, a lo mejor, en la sala quedó uno de las niñas, y ella, dentro de su estado, cogió a cada uno de los cuerpos y los acomodó en su cama. Nosotros, cuando llegamos a la casa, estaban los tres cuerpos acomodados perfectamente bien y se entiende que Claudia se acostó junto a los niños ya muertos. Nosotros, en el levantamiento del cadáver, de los cadáveres de los tres niños, pues nos dimos cuenta de que los masacró. Tenían puñadas en todo el cuerpo y mortales de necesidad. En el momento del levantamiento de cadáveres, tuvimos una muy mala experiencia que nos marcó a quien intervenimos, por que en el momento en que se levanta el cuerpo del niño, Alfredito, de seis años, él tenía su manita muy bien acomodada en su cuerpo y al levantarlo, cae la mano. La mano fue cercenada de una puñalada. Y pensamos que ese hecho se dio en la recámara del niño porque encontramos una salpicadura en la puerta de su clóset. Que pensamos que por la mecánica, en el momento que la mamá le iba a pegar, metió la mano, se la cercenó, botó la mano y chisgueteó la sangre a la puerta del clóset. Ese hecho nos impresionó por el que en el momento de dar al cuerpo se le cae la manita. La manita estaba totalmente cercenada. Entonces, en ese momento fue un momento muy crítico en todos nosotros por el simple hecho este. Levantamiento de los cuerpos, la fijación del lugar, el traslado al interior del CEMEFO para el protocolo de la necropsia. Vimos la magnitud del hecho tan difícil en cuanto a las puñaladas que presentaban los tres cuerpos en todo el cuerpo. manos, pies, abdomen en la misma cabeza. Y eso fue un hecho totalmente increíble que había pasado. Después del levantamiento del cadáver de la intervención criminalística en el lugar del hecho, lo más triste y doloroso es el traslado de los cuerpos al interior del CEMEFO para el protocolo de necropsia. En el protocolo de necropsia, el médico forense, legista, es el que interviene, es el que hace la necropsia de los cuerpos. y ahí es lo muy doloroso que les decimos porque deposita el cuerpo en la plancha, los tres cuerpos, uno en cada plancha, los desnudas, quedan los limpias de las heridas que presentan. Imagínense para limpiar el cuerpo de la niña apuñaleada. Esa labor lo hace el criminalista, lo hacemos nosotros. Dejamos el cuerpo limpio. El auxiliar del anfiteatro, el auxiliar del médico legista interviene en aquel tiempo muy conocido, una persona, Don Pue, fue muy famoso en ese tiempo. Es el auxiliar del médico, el médico ordena en principio la fijación de todas y cada una de las heridas que presentan los cuerpos. Mi labor como perito en fotografía forense requería tomar las fotografías de las heridas que presentaban los cuerpos para el informe criminalística de las lesiones. Y esa información también va en el protocolo de la necropsia para el médico legista. Después de limpiar el cuerpo, después de lavar y un detalle tan impresionante que a la hora que estábamos lavando los cuerpos para limpiarlos totalmente y tomar las fotos de las lesiones, de las heridas, todas por arma blanca que presentaban los cuerpos, lo impresionante es que a la hora del chorro del agua en la plancha del CEMEFO le salía el confeti del día anterior de la quermés a la cual a la cual habían asistido en el colegio Fray Luis de León si son cosas muy impresionantes un ser humano entonces esos detalles esas situaciones pues lógicamente nos pegaron pero siguiendo con el protocolo se tomaron las fotografías de las lesiones vino la necropsia y la necropsia dio las las causas reales de la muerte todas por arma blanca se entiende que utilizó los cuchillos la señora en el acto y entonces su caso es o sea ustedes tienen que lavar el cuerpo les dice el médico a ver tómame la herida de la cabeza la herida o sea tienen que manipular el cuerpo totalmente totalmente tienes que manipularlo ahora una de las cosas bien duras que les voy a comentar a la hora de la necropsia a la hora que abren cuerpo y que tenemos que tomar las fotografías de los órganos lastimados en el caso de que haya lastimado hígado pulmón corazón los órganos interiores del cuerpo tenemos que tomar fotografías del daño que presenta ese órgano porque eso te indica puede ser causa de muerte una herida de esas entonces es bien importante tomar la fotografía porque la fotografía va anexada al informe del médico legista entonces pues tomar las fotografías de los órganos lastimados de la necropsia en sí es algo mucho mucho muy fuerte y eso lo enfrentamos todos el área de criminalística de los servicios periciales eso es una cosa durísima pues esta ha sido la entrevista con nuestro amigo José Luis Lugo mi querido amigo el Gili de la pues de su trabajo como fotógrafo y de los casos que ha habido por relevantes sobre todo ahora que se cumplen 30 años de la condena de la señora Claudia Mijango Sarsak aquí con el amigo José Luis nos despedimos muchas gracias después de todo el chorote que se aventó Hugo Camacho y yo mero yo les agradezco mucho que hayan venido son recuerdos muy tristes muy dolorosos pero al fin que quedan en la mente de los que intervenimos en un hecho tan lamentable que en Querétaro muchas gracias les agradezco su presencia buenas tardes